La historia habla de un corazón que quiere creer Con el que juntos lograremos ser más fuertes Para alcanzar el buen estilo, hemos de jugar con sigilo Ahora nuestras voces resuenan en sitio Me enseñas a creer y que juntos lo haremos Me enseñas cual es el verdadero valor Haré mi camino, salte, salte, solo lo llame Creyendo en nuestro lazo nunca pare Salte, salte, cree en mi alma y prende la llama en ti Ellos nunca entenderán que nuestros sueños son demasiado grandes para Dejarlos, salte, salte y sé quien quieres ser Salte, salte, mejor sal de este mundo Pues ya no estás solo Escápate La meta que anhelamos no es dar a la fuerza Para poder cruzar a la siguiente etapa Los crueles siempre es el pasado Nos dificultan el camino Más aunque tu sonrisa es frágil lo haremos Te juro Que voy A estar a tu lado siempre Estoy a tu lado Te juro Que hasta el fin de este mundo te seguiré Salte, 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 solo ando ya Con el azo que unió nuestros destinos Salte, salte, cree en mi alma Superando todo Y protegiendo los sueños Que con tanto fervor Hemos perseguido sin desistir Con valor Salte, salte Porque no existen dudas Salte, salte Mejor salte este mundo Mejor salte este mundo Mejor sal ya Salte este mundo Golpealo y salte Aprovecha el huracán para volar Vuela más Vamos a hacer el sueño imposible real Vamos a escapar No Estás listo Haré mi camino Salte, salte Solo ando ya Creyendo en nuestro alazón Nunca pares Salte, salte Cree en mi alma Y prende la llama en ti Ellos nunca entenderán Que nuestros sueños son Demasiado grandes para Dejarlos Salte, salte Y sé que quieres ser Salte, salte Porque no existen dudas Salte, salte Mejor salte este mundo Pues ya no estás solo Escápate Golpealo y salte Salte, salte Salte, salte Gracias.